Una de las causas más frecuentes de dolor pélvico crónico en la mujer es una de las enfermedades denominada endometriosis, que significa que es el endometrio fuera de la cavidad uterina y que es causa de inflamación, sangrados anormales, sobre todo causa de infertilidad. Lo más importante es lograr el diagnóstico a tiempo, mediante técnicas, sobre todo de endoscopía. El tratamiento es una de las pautas muy importantes, uno, para lograr quitar el dolor y si tienes problemas reproductivos, también a través de técnicas de reproducción asistida. Soy el doctor Adán Oliveros y me encuentro en Irega, Acapulco.